La idea es promover los deportes extremos en Cochabamba y en el país. Este fin de semana se presentó una iniciativa que tiene que ver con el escalamiento. Por promocionar la escalada deportiva en Cochabamba se ha creado un muro en predios del Club Olímpico. Aquellas personas que quieran probar lo que es un deporte extremo. Como pueden ver, 10 metros de altura. Tiene tres caras y son 7 metros por lado. Teniendo un total de 18 rutas. Lo que permite a 18 personas escalar al mismo tiempo. Esto ya empieza a funcionar desde hoy. Todos los días de 11 a 9 de la noche. La gente que quiere venir puede venir e inscribirse. Es para todo público en general, desde los más chicos hasta los más grandes. Es para gente de toda edad. Han visto que chicos de 5 hasta 60, 70 años practican este deporte en todo el mundo. Adrenalina al máximo y sentir el vértigo es lo que más atrae al público en general. Un poco de vértigo por la altura, pero muy divertido es verdad. Los invitamos a todos a que puedan venir. Y es muy emocionante. Es demasiado emocionante. Uno llega a un punto en el que está a la mitad nomás, que es cerca. Y después dice, ¿ahora cómo bajo? No puedes bajar. Solo te queda seguir adelante y adelante y adelante. Es lo mejor del mundo.